Hola docentes, soy Enrique Gómez Rueda, artista plástico y diseñador gráfico y quiero invitarlos a la exposición Tres Historias, que está en la Alianza Francesa Bucaramanga del 4 de octubre al 31 de octubre. Bueno, lo que trata mi obra en esta exposición es una serie de relatos, digamos, históricos, pero es de una historia, digamos, personal, a través de personas que he conocido, con las cuales he mantenido algún contacto, pero que más allá de eso, pues, lo que podrán encontrar acá son imágenes de afrodescendientes, de indígenas y personas, digamos, del común de nuestra cotidianidad, pero pues cada uno de ellos tiene su historia, tiene algo que contar, digamos que es como la historia de los anónimos, entre comillas, que pues es una historia, digamos, personal, entonces a través de diferentes elementos o objetos en la composición de la obra, pues transmiten algo, ¿no?, a través de la connotación que genera para el espectador. El medio a través del cual yo me expreso es el dibujo, el dibujo y la pintura en este caso, porque tengo diez piezas de dibujo y una de pintura, que es óleo sobre lienzo. En lo que tiene que ver con el dibujo, pues, son los medios tradicionales, ¿no?, o sea, el dibujo como base de todo, de elementos de comunicación en el arte, y pues la manera como yo lo abordo, pues, busco realismo. En el caso de las comunidades indígenas o predescendientes, pues, quiero representarlas a través del dibujo, porque, pues, son parte de nuestra sociedad de conformación dentro de nuestros países latinoamericanos. Entonces, quiero resaltar, pues, todas sus características, de cierta manera su forma de vida, sus costumbres y todo eso, entonces, pues, todo eso quiero trasladarlo y representarlo a través de, en este caso, del dibujo, ¿no? Seguir dibujando porque es que esa es la base de las bellas artes. A través de esa manera, digamos, básica, entre comillas, de expresarse, está todo. Hay parte del desarrollo para, pues, para el tipo de obra que uno quiera realizar. Entonces, ese tipo de medios no pueden entrar en desuso, a pesar de que hoy en día, pues, muchos artistas recurren a otros medios, sobre todo, pues, en la parte digital y todo eso, que, pues, también es válido. Pero no nos podemos olvidar del dibujo, porque eso es parte de la formación como tal del artista. Enrique Gómez Rueda.wisite.com, es mi página, o, pues, en mi fanpage, Enrique Gómez. Entonces, pues, esos son los medios a través de los cuales pueden ver mi obra y, pues, me pueden contactar.